Y mire, la estrategia de seguridad hablando de estos temas para blindar en este caso la alcaldía de Benito Juárez aquí en la Ciudad de México y que ha sido instrumentada por el alcalde Santiago Taboada ha logrado reducir el número de delitos, esta demarcación ahora es percibida como la más segura aquí en la Ciudad de México ya en varias ocasiones ha obtenido este resultado precisamente, sobre todo ahora que está a cargo de Santiago Taboada y en la administración anterior que también estaba a su cargo además pues es la segunda en el ámbito nacional como más segura según las mismas cifras del Inegi, entre septiembre de 2019 y junio de 2022 la percepción de seguridad de sus habitantes se elevó 29.5 puntos para ubicarse en más del 75% de sus habitantes que manifestaron sentirse más seguros